La telenovela La Desalmada La telenovela La Desalmada ha conquistado la preferencia de los televidentes. Ha pasado poco más de un mes desde su estreno. Y la historia producida por José Alberto El Güero Castro oscila alrededor de los 3.8 millones de espectadores cada noche. Esta telenovela cuenta con los roles protagónicos de Livia Brito y José Ron, siendo acompañados por Eduardo Santamarina y la guapísima Marjorie de Sousa a través de una pequeña entrevista. El productor de Televisa se dijo súper agradecido por el público por su preferencia. José Alberto comentó que esta historia él la conoció y la tiene desde el 2008, que lo estuvo aguardando para un momento muy especial. Y al parecer fue ahora. Y aunque la historia en realidad es muy buena, desde antes de que se empezaran las grabaciones, incluso los castings, había un contratiempo gigantesco. El Güero Castro quería tener a Livia Brito como su protagonista. La intérprete del personaje de Fernanda Linares generó bastante revuelo en junio del 2020, cuando se fue en contra físicamente del paparazzi Ernesto Cepeda. Ella le quitó todas sus pertenencias, incluyendo una cámara de fotos que era su equipo de trabajo. Él únicamente le estaba fotografiando en las playas de Cancún. Por esta razón, la actriz de 35 años de edad ha sido muy señalada por el público. Muchas personas estaban en total desacuerdo cuando se dio a conocer que José Alberto el Güero Castro sí o sí quería que Livia fuera la protagonista de esta historia. Aún así, el Güero la eligió. Y en esta ocasión no se explica el por qué. A través de esta entrevista, él comentó que toda la vida ha tratado de evitar en cada una de sus producciones cualquier tipo de chismes que nunca le ha gustado basar el trabajo de los demás. Con chismes, contratiempos sentimentales, escándalos, nada de eso. José Alberto comentó que lo principal para él son las capacidades actorales de las personas, además de, por supuesto, su desempeño en el foro. Acerca de Livia Brito específicamente, José Alberto el Güero Castro aseguró Cuando ella llegó, yo no conocía a fondo el problema. Procuro no involucrarme en esa área. Pero cuando a ella la trajimos, igual que a otros actores o actrices, no tomo en consideración si en ese momento tienen algún problema personal o de escándalo o sentimental. Lo que me importa en ese momento a mí es el trabajo que podemos ver en pantalla. El productor de la telenovela La Desalmada ha mencionado que Livia Brito es muy puntual a la hora que tiene sus llamados, que ella llega con su personaje súper bien estudiado y afirmó que ha hecho una actuación maravillosa durante este tiempo. En torno a la mala imagen que puede tener la actriz frente al público mexicano, el Güero prefirió dejar a un lado todo el escándalo y dejar el criterio y la madurez a manos del público. El Güero aseguró que el público mexicano aprecia más este proyecto por su valor, más que por el escándalo que puedan tener alguno de sus personajes. Sobre esto, él también dijo Hay dos cosas importantes de entender. Una es la madurez de la audiencia porque precisamente lo que están apreciando es un trabajo. Creo que ninguno de nosotros está libre de pecado. Imagínate lo complicado que sería trabajar con alguien que no tenga vida personal. Tienen que ver el criterio de la audiencia. Creo que eso es lo importante. Debido a la situación que hemos estado viviendo desde el año 2019, el Güero Castro, hermano de Verónica Castro, optó por mostrarle a los televidentes una historia al aire libre. Esto también para que la producción y los directivos le permitieran trabajar en espacios abiertos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.